Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video Pero LOL Pero esta vez es sobre un tutorial Por decirlo así Vamos a quitar todo esto Esta vez es sobre un tutorial de como crearse una overlay Para Clash Royale, para Clash of Clans Lo que tu quieras Primero van a estar dos aplicaciones Que Tienen que buscar por Play Store Completamente seguros, tranquilos No hay nada malo, solamente tranquilos Bueno, como dije Van a necesitar dos aplicaciones del Play Store Una sería esta Que es este El fotoeditor, la fotoeditor Como lo quieran llamar, yo lo llamo Potoeditor, van a necesitar Lo que sirve para editar Las cosas y también sirve para hacer Overlays, que en este caso es lo que Que es lo que vamos a hacer, enseñar a hacer un overlay Y la otra será Un momento, déjeme borrar esto Black O Era hacer eso Tienen que descargarlo también Pesa solamente un mega con 42 kilobytes Algo así Pero pesa 3 megas Ya No, perdón Un mega Y el fotoeditor este pesa 3 megas O sea, no son nada Primero vamos a necesitar una foto de nuestra cámara En negro Por si no Le damos a nuevo Le damos a nuevo A ustedes les van a venir con otras medidas Pero ustedes tienen que poner estas 960 Y aquí tienen que poner Por 540 Listo Así Le dan Y listo Ahora vamos a hundirle A este signo de más Que hay aquí A este de aquí Y le vamos a unir a texto imagen Aquí en la tercera fila Abajo de dibujo Texto imagen Listo Ahora hay que empezar Con Poniendo la cosa en negro La cosa de la cámara Que tenemos que tomar Un screenshot Así De una vez Pero no No hay que tomar foto de la cámara Sino con un screenshot Le damos aquí a imagen Joder Me están llamando ahí Bueno chicos Aquí entran Aquí Aquí Donde dice la imagen Selector de imagen Y ustedes tienen que descargarse Una imagen cualquiera Yo ya tengo Imágenes descargadas Y todo eso Así que le vamos a hundir aquí Yo tengo unas cuantas En double ones Pero primero van a necesitar La screenshot Esta No Si tienen un fondo Primero tienen que tener un fondo ¿No? Entonces con el fondo Que yo lo tengo por aquí Debe estar por aquí Por aquí debe de estar No el fondo está aquí Perdón Por aquí Yo usé Uno que me gustó mucho Que fue este Le damos a aplicar Y lo extendemos Lo que podamos Bien Así Perfecto Ahora El fondo puede ser de cualquier color Para empezar El de la cámara De screenshot Puede ser de cualquier color Pero hay que tener Hay que tener algo en cuenta Cuando terminen de expandirla Le va a salir así Pero ustedes le tienen que dar En la parte fuera Del fondo Tienen que darle aquí A la parte fuera Para que se les quite eso Porque si no La imagen que agreguen Se les va a cambiar Entonces no Nosotros queremos agregar No cambiar Entonces le damos a selector de imagen Cuando ya lo hundimos afuera Y yo voy a empezar A hacer lo mío Yo tengo Clash Royale así Que me gusta bastante Poner esto Lo podemos poner por aquí Voy que ya Ajá Le damos aquí Que ya se me iba a olvidar Pero nosotros también Podemos hacer otra Nosotros podemos hacer otra cosa Que sería esto Tenemos que agregar ahora La otra cosa Que sería Yo lo voy a tomar así Esta Porque es la que me No Perdón Ahora si Vamos aquí Yo voy a ir a screenshot Porque como dije Hay que tomar un screenshot No hay que tomarlo Desde cámara Hay que tomarlo Un screenshot Por aquí debe de estar La screenshot Aquí A esta que tome aquí Listo Como yo tengo un fondo así Yo probé con el negro Y no funcionó Si no se les ve Con la cosa que tomen Si no se les ve Con la cosa que tomen Como el fondo Que quieran usar Cuando tomen las screenshots Si no se les ve Tomen otras screenshots Como yo Ahí No Ahí Perfecto Vamos a intentar ponerlo Por el medio Si ustedes quieren ponerlo Más allá O lo que sea Es válido Pero de todas maneras Yo lo pongo así Porque me gusta así El tema es como a ustedes Le guste Selector de imagen Yo voy a empezar a hacer Una aquí Bastante Rápida Bastante Por aquí en Downlands Voy a Poner Esto por aquí Que me gusta Bastante esta Voy a encoger un poco Por aquí Perfecto Esto por aquí Selector de imagen Voy a poner Por aquí Esto El barbarito Este No Este no No Claro Ustedes pueden dejar El fondo en blanco Para que Pero son Fotos PNG Pueden hacerlo Con fotos PNG Es lo más recomendable Porque otras Como JPG Algo así Creo que era Trae Como el fondo Blanco Algo así Y eso no queda Nada fino Por decirlo así Voy a agregar esto Uy que muevo el fondo Perfecto Podemos añadirle textos Aquí con la doble T le ponemos ahí Aquí Pondríamos Nuestro texto Que sería Y podemos aquí Poner el color Que queramos Puede ser una combinación Aquí Que nosotros queramos Como un azulito Así Pero a mí me gustó mucho Que es como este color Este Que quede así Perfecto Aquí Bien Está quedando bien ¿No? Eh Bien Y ahí tendríamos Voy a hacer algo sencillo Voy a añadir una imagen Más Para que no quede tan Tan Digamos tan Tan feo Voy a agregar Este montapuercos No sé Me encantan los montapuercos No sé Que tengo con ellos Eh ¿Por qué no se me puso? Conchale Que le estoy dando Donde no es Perdón Aquí Aplicar Que le estaba dando Selector de imagen A cada rato Esto por aquí Y Listo Así sería algo Normal ¿No? Ustedes lo pueden hacer Como quieran Mejor Peor Como quieran Ahora le damos A la flechita de arriba Aquí En arriba derecha Hay como unas cosas Una flechita La hundimos ahí Y ahora A descargar Le damos a galería La imagen se ha guardado Correctamente Ahora tenemos que ir A la otra aplicación Que sería esta A Eraser Entramos Y le damos a lo Atapoto Como quieran llamarlos Le damos a la última A mí no se me carga No sé por qué Pero tranquilos Tienen que unirla A la más reciente Listo Que sería esta ¿No? Le damos a Done Aquí Esto aquí Hay que poner Las tijeritas de abajo ¿Lo ven aquí? Bueno Las tijeritas de abajo Y arriba Donde Al lado De láser Le bajamos esto A lo más bajo A el azul Hay que pasarlo un poco A esta parte Que queremos guardar Nosotros queremos guardar Es esto ¿No? Digamos La La overlay Y queremos quitar Esto Que esto No lo queremos ¿Ven? Jope El suscribirte Estaba Estaba chocando Con esto Y por eso se borró Bueno Pero vamos a suponer Listo Así quedaría su overlay Le damos a save Y finish Listo Ya quedaría En nuestra galería Como ¿Ven? Ya quedaría En nuestra galería Y pudiéramos usarlo En todos nuestros videos Cuando queramos Y bueno chicos Esto ha sido todo El tutorial Bastante fácil Es crearse una overlay ¿No? Depende de lo que quieras Hacer con ella O de qué Sobre qué Saben Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y solamente pido Un buen like Que ha estado bastante fácil Y todo eso También los invito A suscribirse Y activar la campanita Si no quieren perderse Ningún video De mi canal Y bueno Hasta la próxima Adiós